¿Cómo te quedaste con el título? Para que sepas yo tengo una ingeniería en creación de títulos para YouTube ¿Acaso no sientes como que has visto este vídeo en otra parte? No sé, solo digo, quizás se parezca a otro No es como si me haya quedado sin ideas y ahora estoy resubiendo juegos que ya subí anteriormente He visto últimamente en muchos canales subiendo juegos con títulos, juegos parecidos a Need for Speed Y hoy les traigo la mejor copia de Need for Speed para Android La verdad me costó mucho conseguirla, así que píchale al botón de like porque de verdad me lo merezco El juego que les traigo hoy tiene un nombre muy particular De hecho como los desarrolladores pensaron que se parecía demasiado al Need for Speed decidieron ponerle el mismo nombre Sí, esta mejor copia de Need for Speed se llama Need for Speed No Limbo Y la puedes encontrar totalmente gratuita en la Play Store ¿Acaso estás viendo esos gráficos? ¿No me vas a decir que son una pasada y que el juego se ve estupendo? Entonces a ver hijo de puta, si ya hay un Need for Speed que se ve jodidamente bien ¿Por qué carajos intentan buscar otros juegos parecidos a Need for Speed? Es que digo, hace un par de días atrás entré a un canal de estos brasileños Diciendo que había un juego parecido a Need for Speed y cuando iba a ver él era una puta mierda Y lo peor es que le ponen juego parecido a Need for Speed Porque no, no puede ser juego parecido a Gran Turismo, juego parecido a Midnight Club Juego parecido a Fortnite, juego parecido a Fórmula 1 Tiene que ser el jodido Need for Speed que a nadie le interesa Ok, te lo paso si no es un juego que esté en la plataforma Android Pero joder, Need for Speed, o sea, estás hablando de un juego que básicamente saca todos sus juegos en Android Es como si suba un shooter y le ponga juego parecido a Modern Combat Versus Tío, si ya tengo el Modern Combat Versus, ¿para qué voy a buscar otro juego parecido? Sí, eso mismo pasa con los imbéciles que suben juegos parecidos a Need for Speed Y sería discapable, por lo menos, si ese juego se viera mejor que esto que estamos viendo de fondo Pero no, eso no pasa Vale, me he calentado ahí Tranquiliza, Texekias Tranquiliza ¿Sabes que tenemos frente a nosotros una obra maestra? La primera vez que vi este juego hace un siglo, la verdad no me gustó Le di la oportunidad hace dos meses y me encantó Lo volví a descargar para grabar este video y me enamoré más de lo que ya estaba Si creías que este video iba a ser una review, no, ya la hice Este video solamente era para comentar esa mierda de juegos parecidos a Need for Speed Woo, se siente muy bien cuando digo las cosas Pero bueno, no voy a hacer este video más largo Así que espero que les haya gustado el video Si les gustó, pueden suscribirse a mi canal para estar al tanto de mis próximos videos Si tienes alguna pregunta, dudenla en la sección de los comentarios, voy a intentar responder lo más rápido que pueda Yo soy Texekias y nos vemos hasta la próxima Que ya me quitaron la intro, ¿también quieren que quite la despedida del final de mis videos, eh? ¡Suscríbete al canal!